chicos para los que jueguéis salvar al mundo simplemente tenéis que darle a la l apoya un creador poner santos 17 barra baja twitch y palante así estaréis apoyando al canal desde este campo y si soy jugadores de battle royale pues tenéis que pulsar cuadrado apoyar un creador ponemos lo mismo santos 17 barra baja twitch y confirmamos así yo se estaré eternamente agradecido que pasa chavales muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva ubicación de todas las monedas de experiencia monada esta vez sólo tenemos dos moneditas tengo aquí con luke que también se va a sacar el submonedillas y bueno chicos le voy a dar a saltar como siempre me cae un mes corto y nos vemos en las ubicaciones que están arriba de todo el mapa en la de cantilados y la otra está en la otra punta donde rompimos el jarrón así que nada vamos así somos capaces de hacerlo en una y nos vemos en la ubicación vale chicos pues aquí hemos venido primero a la de acantilados arenosos a ser bien exactos a estas dos casitas que está la torre y ahí como veis ya asoma que ya viene el pollo ese a ver si se va para otro lado nos deja tranquilos porque no tenemos material para construir vale luke coge armas y que perfecto voy a lutear un poquito para para que podamos hacer la la cabañota donde está donde estás vale ese ya directamente ha muerto muy buena vale picamos esto que voy a hacer la casita rápidamente sin romper eso vamos a cogerlo por si acaso vale que tengamos suficientes materiales porque si no mucha gente lo hace con la casa arriba pero no queda nada bien entonces nos vamos a hacer rampota donde va compañero súbete conmigo saltamos y la hemos liado vale porque teníamos que haber construido esto me cago en 10 y se han ido todas para abajo pero bueno chicos aquí como veis así es como se consigue la primera mira mira a vale no pensaba que se ha ido uno para abajo la primera monedita morada a ver si llego a por esas de ahí y como siempre no metáis la pata como acabo de hacer yo intentarse hacer bien el cuadradito y la cogemos perfecto las hemos cogido todas para no tener que dar 50 mil vueltas corriéndolos como si no hubiera un mañana así que nada chicos nos vemos la segunda ubicación vale chicos pues como veis aquí abajo del todo en esta islita donde rompimos el jarrón que os comentaba antes aquí como veis tenemos la última monedica y vemos que también hay cofres por ahí arriba y bueno vamos a intentar hacerlo bien no liarla como antes o como nos pasa siempre vamos a picar un poquejo a ver vale vale de aquí se puede de aquí se puede me meto corriendo y cierro ahhh no me llega el material me cago en 10 me cago en 10 manuel menos mal que no se va muy lejos a ver vale las hemos pillado todas bien ahí subimos a nivel 46 desbloqueamos los desafíos de Groove perfecto chicos pues nada aquí tenéis la segunda monedita yo me despido por aquí si os ha gustado dejad vuestro vídeo compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo